Cevichito verde, un hijito de un aguachile y un ceviche pero mejorado. Necesitamos un pescado de carne blanca, yo estoy utilizando basa, el cual cortaremos en cubos del mismo tamaño. Exprimimos también el jugo de varios limones, no lo hagas directo al pescado. Ahora sí, agregamos sal, pimienta, un mezcladón, juguito de limón y llevamos al refri por 20 minutos. Para la salsa agregamos jugo de limón, chile serrano, si no pica no vale, pedacito de pepino, cilantro, polvitos mágicos, sal y juguito del bowl del pescado, un poquito de pimienta y licuamos a tope. Sacamos el pescado, agregamos cebolla morada, pepino sin semillas ni piel, tomatillo en cubos y le ponemos la salsita deliciosa. Mezclamos y dejamos reposar por 5 minutos. Cállate los ojos, este ceviche te aseguro que te cura todos los males. Ahora sí, a darle.